¡Suscríbete! Hasta el más nero fondo de tu corazón, mi amor Y arriba la manito, arriba la manito ¡Eh, eh, 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 eh! Discártale bonito mar ¿Cómo dice? Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque del cariño del que yo te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Y también extraña las veces que te recorrí a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo No vayas a pensar mi amor Que yo no me acuerdo Si lo único que hago en mi vida Es recordarte chiquitita Y porque hoy va a granizar Y luego me hará bailar Apuesto que dices que me odias a toda la gente Pero te conozco y se nota de más que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño del que yo te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Y también extraña las veces que te recorrí a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primer vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Y el invierno llegará Y del trueno Te acordarás Irremeciendo el cielo De sur a norte y en todo Chile Cuando se deja de sentir Se debe fingir Y bajo el sello Águila Record Chile Y otra vez Arriba como dice Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primer vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Y recuerda que yo fui el primero El trueno